Para EDUCEMP siento una gran admiración y un respeto absoluto, ya que me ha brindado los conocimientos necesarios para poder incursionar en diferentes proyectos a nivel internacional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Aguilar Díaz de León. Soy estudiante del 12º cuatrimestre de la Licenciatura en Diseño de Moda y Calzado en EDUCEMP. También me ha brindado los conocimientos necesarios para poder destacar mis prácticas profesionales y he tenido la oportunidad, en base a estos conocimientos que la institución me brindó, para formar parte de una agencia de modelos como representante y también he estado incursionando en backstage en diferentes eventos de moda. Estoy feliz y agradecido con la institución EDUCEMP, ya que considero que ha sido parte importante y un cimiento fuerte que me ha forjado como un diseñador para poder destacar en todas las facetas. En EDUCEMP apoyamos tu proyecto de vida. Conoce más en EDUCEMP.mx EDUCEMP.mx